Saluda a la cámara Estamos anticipados al día de la madre Mira, tenemos unos pastelitos deliciosos la Eri Mira que delicia Son sabras polares Saluda a la gente A Jonathan, para salud Para Jonathan, para Vanessa Para quien más, para Joel Sebastián, para todos Para Emil, que está un verdadero bailarín Un besito cariñoso para todos Para todos Si alguien se me pasó, no sé Para el hijo del Joel ¿Cómo se llama el hijo? El Emil El Ecier El Ecier Y para la Gabi Y para el OE Saludos Acá estamos chiquillos Compartimos con la... Oye, todo esto Nosotros que se me dio la mente ¿Qué edad hay que cumplir ya el 31? ¿Cómo? ¿Tú te vas a cumplir a fin de mayo? 15 Me da mentira Me cumplí 88 No, 87 Chiquillos Comenten acá en este video De barquito ¿Qué edad hay que cumplir mi amor el 71 de mayo? No, 88 ¿Ah? 88 Es del 31 Comenten el día con este video Chao